¿Qué fue eso? A ver, vamos a ver Ya tuvimos la oportunidad de ver la película de Annabelle 2, La Creación Para los que no sepan qué onda con esta película Bueno, primeramente les podemos decir que es un spin-off O sea, es una película aparte de lo que fue El Conjuro ¿Te gustó El Conjuro 1? ¿Te gustó El Conjuro 2? Estamos con esta madre que tenía cara de Marilyn Manson La monja, ándale, sí, exacto, la monja Bueno, pues la primer película trató acerca de Annabelle Entonces hicieron una precuela del Conjuro Y no les salió... Ay, caray, ya no estoy aquí, ¿no? Hicieron una primer película, no les gustó tanto a la gente Estuvo más o menos, pero esta dijeron Nos vamos a reivindicar Y es justamente pues un spin-off de El Conjuro Bueno, las actrices realmente son dos niñas Las que están más tiempo a cámara Talitha Bateman Y Lulu Wilson Que ya la había visto Ya la están ocupando mucho esta niña para películas de terror La vi en la película de La Ouija Destaca también una mexicana Stephanie Sigma Como una monja Que justamente, bueno, llega aquí a una casona Una casona de un juguetero Este señor, bueno, se dedica a hacer muñecas Tenía una hija Pero esa hija, bueno, tiene un accidente y muere De aquí, pues ya nos estamos imaginando más o menos Qué es lo que sucedió con su alma O lo que pareciese ser su alma Y todo este rollo Porque, bueno, hay una muñeca poseída Así es, con el nombre De la hija de estos De esta pareja, ¿no? Y, pues, la historia justamente trata Acerca de estos niños huérfanos Que llegan a esta casona A vivir Y ahí es donde despierta nuevamente El espíritu de algo terrorífico Dentro de la muñeca Lupita, ¿ya la vio? ¿Qué te pareció la película, Lupita? Cuéntanos Pues yo sí estaba O sea, como que tenía muchísimas ganas de verla Honestamente Ok Y ya cuando la vi fue como que Así que aunque O sea, no es tan mala Pero pues Pudo ser mejor Pudo ser mejor Pudo ser mejor, ok ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? Que tuvieran relación la 1 y la 2 Que tuviera relación la 1 y la 2 Sí, exactamente Ahí hay algo interesante Que ustedes ya verán No les spoileamos ¿Y lo que menos te gustó? ¿Sin spoilers? Ver lo que era en sí el demonio El demonio que estaba ahí, ¿no? O sea, como lo plasmaron Sí, como que me recordaba A la noche del demonio A la noche del demonio Bueno, pues Ahí está la opinión de Lupita ¿Cuánto le pones? 5 5 A el... Perdón Anabel Anabel 2 La creación Vámonos con los puntos buenos De esta película Fíjense que Me gustó mucho La ambientación La casona Los sonidillos Toda esta cuestión Las niñas Eso da miedo Que sean unas niñas Indefensas Las que están Enfrente Pues de Este ente Demoníaco Que se metió Dentro de la muñeca Es muy interesante Y obviamente Obviamente Bueno, pues Como no son hombres Así, ultra fuertes Con un montón de armas Pues te llega A dar un poquito De ansiedad ¿No? A mí en lo personal Siento que le faltó Ahí un poco Pero eso de meter A puras mujeres Siempre en este tipo De películas Es algo Que les ha funcionado Bueno, las niñas Actuaban bien Esto me parece Genial Ya habíamos visto A Lulu Wilson Que ella sí parece Así como que de miedo A la niña de por sí Es lo que platicábamos Y bueno Cumplidoras Nada del otro mundo Pero cumplidoras Los muebles Es todo Realmente sí La vestimenta Estaba hecha Ad hoc A esa época Y me gustó Ver eso Pero En los puntos Ya que no me latieron Es que En cuanto al terror Siento yo En lo particular Me acorde mucho De los terrores Que yo tenía Por ejemplo De niño Los clásicos Que todos tenemos O que tuvimos Alguna vez El terror a la oscuridad El terror A que alguien te salga Debajo de la cama El terror A que haya algo Dentro De tu armario Todas esas cosas Son muy Ortodoxas Muy clásicas De una película De terror En este caso Y Es tan básica Que no te muestra Pues realmente Quién es Bueno Más bien No te explica El por qué De este demonio No te dice De dónde salió Ni nada Simplemente O sea Bueno Digamos que Si te dicen De dónde salió Pero no hay Un trasfondo De saber La realidad Del nombre real De este demonio Y todo este tipo De cosas Que es la investigación Que pienso yo Que hizo falta En fin Algo lenta Terror básico Me quedó a deber La música Siento yo El soundtrack Y a mí Esas cosas De que tipo Chucky Donde hay una muñeca Y esto Que se posee No No sé No me parecen Tan Tan interesantes Yo le voy a poner A esta película La cantidad De 4.5 4.5 A Annabelle 2 Seguramente A los niños Si los va a asustar Estoy seguro De que a menores De 15 años Podría ser Pero Bueno Y también A gente miedosa Bueno Si ustedes piensan Diferente A Lupita Y a un servidor Que le pusimos 4.5 Y 5 Yo la verdad Esta película Pues no la volvería a ver ¿No? Ni con los amigos Ni nada ¿No? Definitivamente ¿Tú? ¿No? Entonces Pues pueden opinar También ahí en los comentarios Y decirnos Que les pareció Annabelle 2 Y si nos recomiendan Una película Eso sí me gustaría Que nos recomiendan Una película Que dé miedo Que sí tenga trama No que esta Pues siento yo Que le faltó Y que valga la pena Ver con las luces Apagadas Que te den miedo Al día a dormir Que te den miedo Ándale Que digas tú No manches No me puedo dormir Tengo que dejar Una luz prendida Eso estaría muy chido ¿Verdad? Pues háganlo ¿Ven caricaturas Después de la película? ¿Ven caricaturas Después de la película? Chica lista Suscríbanse al canal Acá abajo Denle aquí like Llega la campanita Y nos vemos En el próximo Review Annabelle No me된 No. No. O No. No.